Quiero ver qué tal, cómo está Venezuela, cómo viene, cómo viene tu expectativa, tu esperanza, he visto juegos tuyos, veo que a Venezuela le tenés fe, bastante fe, quiero saber cómo es que está, no sé, la verdad, yo lo único que les quiero pedir es gánenle a México, o sea, gánenle a México, quiero que los mexicanos bajen de su nube un poquito, gánenle a México, ¿no? Mínimo, mínimo, sí, ayer vi que estaba Mike Máquina del Mal hablando con Lautaro, contigo y con Bocha, que dijo que el equipo mexicano era mejor que el de Venezuela en la actualidad. Dijo eso, sí, ¿no te gustó? Sí, bueno, yo creo que hay pruebas para responder y decir que no es así, ¿sabes? ¿Qué es lo que vos esperás de la selección de Venezuela en esta Copa América? ¿Qué es lo que vos esperás? Mira, yo lo he dicho muchas veces, obviamente hay que ser realista, Venezuela en su historia no ha sido un equipo que ha resaltado mucho a nivel futbolístico, nunca hemos ganado un título y el avance más significativo que hemos tenido, sobre todo en Copa América, fue un cuarto lugar, ¿sí? En el 2011, más allá de eso, realmente no hemos hecho más, pero estamos viviendo la mejor actualidad, la mejor actualidad, tenemos los mejores jugadores, ayer que se dio la convocatoria definitiva y yo creo que, bueno, mínimo pasar de fase de grupo, lo que tú dices, ganarle a México sería fundamental. Y también teniendo en cuenta que, bueno, está Jamaica también en el grupo, de alguna u otra manera sabemos que no tienen mucho tampoco a nivel competitivo y, bueno, ya el panorama con Ecuador obviamente se pone un poco más complicado, sin embargo, creo que al día de hoy también podemos medirnos con Ecuador y sacar un buen resultado de ahí, por lo menos un empate, pasar de fase de grupo y ya, dependiendo del rival que nos toque en cuartos de final, ver si seguimos avanzando. Sí, la verdad que yo veo bien a Venezuela, realmente, aparte tiene un técnico argentino que yo lo banco, que es Batista, trabajador, y no veo que haya tanto nivel con Jamaica, México, bueno, Ecuador, se habla de que tiene mucho nivel, es verdad, hoy ganó con lo justo contra Honduras, pero, viste, es como que tiene resultados pero no funcionamiento, entonces, es como que te da un poco la sensación de que Venezuela, si hace las cosas más o menos bien, puede meter una buena Copa América. Sí, 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 claro que sí, bueno, yo también creo que algo que se ha visto mucho es que de alguna u otra manera no se está subestimando tanto a Venezuela en esta Copa América, me refiero a por lo menos los equipos de afuera, los países de afuera, por ejemplo, lo que dices tú, tenemos un director técnico que aparte, al ser argentino, creo que eso le da como un plus a que de alguna u otra manera ya sabe manejar selecciones y tratar de avanzarlos de fase de la mejor manera, pero bueno, también te quería preguntar porque, por ejemplo, hay posibilidades de que si Argentina pasa de primero y Venezuela de segundo, nos crucemos, ¿no?, en cuartos de final. Sí, bueno, pero ahí seríamos favoritos nosotros, ¿o no?, supongo que... Sí, 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 evidentemente. Supongo que coincidimos ahí. Sí, yo creo, yo lo veo a Venezuela como posible rival, es más, mi predicción es que pasa primero Ecuador, segundo Venezuela, y ahí Argentina, para mí, debería pasar primera, sin subestimar a Canadá, Perú y Chile, y ahí ya los cuartos se armarían con una Argentina-Venezuela. Yo creo que Argentina sería favorita ahí. Pero bueno, ¿viste? Sí. ¿Cómo es? En 2019 creo que habíamos jugado también Argentina-Venezuela, que ganó Argentina. Sí, sí, en la Copa América. Ganó Argentina en la Copa América, hizo un gol de Taco Lautaro, y después hizo un gol del Kun Agüero, pero que no fue un partido accesible para la selección. Incluso, bueno, Argentina estaba arrancando el proceso de Scaloni, no sé cómo estaba Venezuela en 2019, pero no fue un partido fácil para la selección argentina. Pero bueno, no sé, ¿viste? Yo creo que Argentina llega a la final, ¿qué querés que te diga? La verdad sí, yo creo que tienen un camino que los puede llevar a la final completamente. Y bueno, en la final yo creería que ya viendo por el otro lado los cruces y todo, se enfrentarían a Colombia, que también viene muy bien, ¿no? ¿Vos ves una final Argentina-Colombia? Sí, sí. ¿En serio? ¿Esa es tu predicción? ¿Metís a Colombia? Sí, sí. ¿Tú no? ¡Para! Es la primera persona que me dice Colombia en la final de la Copa América. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿De verdad? ¿Ni siquiera los colombianos meten a Colombia en la final? No, pero yo digo, la primera persona que no sea colombiana que me meten a los colombianos, se están agrandados con Luis Díaz, con todo, con el temazo que sacaron, pero primera persona que no es de Colombia que me dice que Colombia va a llegar a la final. ¿Por qué crees que puede llegar? Yo sí lo creo, sobre todo porque, bueno, vienen jugando muy bien, es la única selección que llega con invicto hasta ahora, y que por más que sea es uno de los equipos que tiene grandes jugadores de muy buena actualidad y que lo veo muy compacto, ¿sabes? Por ejemplo, si lo comparo con un Brasil, Brasil realmente creo que ha dejado mucho que desear, por así decirlo, de cara a la Copa América, por todo el rendimiento, con las declaraciones que tuvo Ronaldinho en estos días también. O sea, que un exjugador de un equipo llegue y diga que es la peor selección que va a una competición, es muy triste. Más allá de Colombia, bueno, también está Uruguay, que llega muy bien y bastante competitivo, pero yo te digo que lo que veo ahorita de Colombia me gusta mucho. No lo había visto así desde, por ejemplo, el Mundial 2014, entonces me atrevería a decir que sí, que llegan a la final, y bueno, ya en la final contra Argentina, ahí sí, no sé qué vaya a pasar. Puede pasar lo que sea. ¿Te gustaría ver a Argentina campeona o no? Sincera, ¿eh? ¿Te gustaría ver al Leo Messi ganando la Copa? No, sincera. No te meto presión porque estás en un canal argentino, no importa, pero te pregunto, ¿te gustaría o no? Pues si es Colombia-Argentina, como te digo, prefiero que gane Colombia. No. Yo sé que me van a matar, pero tú me dijiste sinceridad. ¿Y es Argentina-Brasil? Si es Argentina-Brasil, no, yo creo que si es Argentina-Brasil, gano Argentina. 100%. ¿Y quién te gustaría que gane? ¿Argentina? Sí, sí, sí. ¿No te gustaría que gane Vinicius para que levante el Balón de Oro? Me gustaría que gane Vinicius por el Balón de Oro, sí, y también que está Rodrigo, claro. Pero lo veo más difícil, ¿sabes? Como, no sé. O sea, solamente, y Argentina-Uruguay, ¿quién te gustaría que gane? ¿Uruguay? No, bueno, no, pero así no se puede seguir. Por Valverde. Por Valverde. Claro. Pero, ¿y Argentina por... no hay ninguno en el Real Madrid? No, ahí estamos jodidos. ¿Ves? No sé. ¿Y Argentina por... por Garnacho? ¿Por Garnacho? No, no. No, Garnacho-Madrid. O sea, lo que te digo, lo que te digo, de que pueden ganar, pueden ganar, y realmente si lo ganan, muy bien merecido, al día de hoy son una de las mejores selecciones del mundo, es la mejor selección del mundo, la última, la selección mundialista, la última ganadora de Copa América, el otro día estuve viendo, por lo menos históricamente, hay un patrón que se ha repetido en algunas ocasiones, que es que lo ganan dos años consecutivos, a veces. O sea, por ejemplo, Brasil ganó y el año siguiente volvió a ganar, ¿sí? ¿Mi campeonato? Entonces, no lo dejo a un lado, pues obviamente. Bueno, ojalá se cumpla, ojalá se cumpla, aunque Venezuela no quiera, ojalá se cumpla. Bueno, en Venezuela banca en Argentina, ¿o no? Venezuela banca en Argentina, ¿o no? Sí, 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 muchísimo. La verdad, sí. O sea, es bancada. ¿Te lecciones que no se banquen? Yo creo que, te digo, bueno, que si Chile no se banca, te podría decir Uruguay, tampoco. Colombia, como ha habido tanta rivalidad, tampoco tanto. Pero Argentina... Como venezolana, no me podés bancar a Colombia antes que a Argentina. Sacaron la arepa, arrancaron a decir que la arepa era colombiana, arrancaron a decir que la arepa era de ellos, y hinchás por ellos. No se puede, sí. No, no, o sea, hay como que de todo un poquito, pero de verdad sí, hay mucha gente que apoya a Argentina. Bueno, bien, bien, eso es lo importante. Yo, a ver, ya lo dije, yo espero que Argentina sea campeona, obviamente. Vi mucha gente quejándose del camino que le tocó a Argentina, que era muy fácil, que esto, que lo otro. Yo eso ya lo argumenté, diciendo que Argentina salió campeona de la anterior Copa América, y en el sorteo le tocó justamente el grupo A, porque venía de campeonar. Y bueno, y la Copa América pasada, cuando le ganó a Colombia, a Uruguay, a Ecuador, a Brasil, nadie había dicho nada del camino. Pero bueno, viste, qué sé yo, el fútbol es incierto. Yo tengo miedo de que Argentina llegue a una final y juegue con Uruguay y se confíe, o juegue con una Colombia y alguno se confíe. Porque te puede pasar, porque la Copa América, por ejemplo, con Colombia, Argentina pasó por penales, viste, con lo justo. Entonces, como que no sabe. Pero tú lo ves, tú ves ahorita a una Argentina confiada, muy confiada. Sí, muy confiada. Sí, sí, sí. Es más, creo que cuando Argentina pierde con Uruguay, ese partido 2 a 0, lo pierde porque jugó sobrada de confianza. Es el análisis que yo hago. Más allá de que puede ser mejor selección Uruguay o Argentina, la que lo desea, yo creo que Argentina jugó con un exceso de confianza tremendo que terminó haciendo que pierda y Uruguay jugó el partido 100% concentrado y Argentina jugó a media máquina. Y tengo miedo que en la Copa América pueda pasar algo parecido, no sé. Pero en caso de que Argentina no gane la Copa América, por ejemplo, ¿qué harías tú con Scaloni? ¿Seguirías con Scaloni y esperarías más? Por mí Scaloni que se ADT hasta toda la vida. Yo lo amo Scaloni. Sí, yo lo amo Scaloni. Al principio es verdad que no la amaba, generalmente, pero se fue ganando el cariño de la gente de a poco y es campeón del mundo. Después, por mí, que dirija 50 años más. Mucha gente lo está discutiendo, le discute la lista, los convocados que lleva y eso. Pero bueno, por algo ganó todo. Por algo ganó todo y ha manejado el grupo de una manera impresionante. Así que yo espero que sea así. Yo espero que sea así. Y Venezuela arranca un nuevo proceso. ¿Vos qué preferís, ganar la Copa América o ir al Mundial? Uy, eso ha estado rondando mucho ahorita. Yo creo que ir a un Mundial. ¿En serio? Porque sí, porque históricamente no hemos ido nunca a un Mundial. Sí, obvio, a cualquier selección le gusta ganar un título. También sería el primer título que tendríamos en la historia. Pero a mí me ilusiona más ir a un Mundial. Por lo que significa, por ver a la Vinotinto ahí. Y sí, también como por medir realmente en el panorama mundial hasta qué punto podríamos llegar. Evidentemente todavía falta mucho. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿sabes? Como el desarrollo del fútbol venezolano, todo lo que está detrás. Pero sí, sinceramente ir a un Mundial. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Ahorita es la primera vez que estamos tan cerca, por así decirlo, de conseguirlo. Aunque todavía falte mucha eliminatoria. Y Venezuela metiendo semis. ¿Batacazo o lo ves probable? Sí. Sería un batacazo, definitivamente. ¿Por qué? Porque igualmente, bueno, estamos hablando de que hay cuatro selecciones que son favoritas. Sin duda alguna, ¿sí? Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Coincido. También por el hecho de que en el cruce de cuartos de final podría tocar, no. O con ustedes, o bueno, del grupo A, creería que el otro que clasificara será Chile. ¿Sí? Sí. ¿Chile? Exacto. Sí. Entonces, nos tocaría contra Chile. Si nos toca contra Chile, no veo, no veo poco probable ganarle, ¿sí? Si el cruce en cuartos de finales contra Chile, veo que Venezuela se puede meter en una semifinal. Bien, o sea, ahí sería una gran Copa América de Venezuela y ya ahí jugás tercero o cuarto puesto. Sí. Sí, 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 sí. Sería impresionante, sería también como reafirmar ese proceso en el que venimos con el Bocha y que, bueno, yo te voy a ser sincera. O sea, por lo menos a nosotros nos chocó mucho el hecho de que, o bueno, a mí en lo particular, no puedo hablar por todos, pero a mí en lo particular me chocó mucho el hecho de que Venezuela no jugó amistoso. No ha jugado amistoso previo a Copa América. ¿Por qué no jugó? No jugó porque el Bocha prefirió entrenar, entrenar, entrenar y entrenar porque decía que también entre un traslado de una ciudad a otra se perdía mucho tiempo y que él prefería invertir ese tiempo en entrenamiento y, bueno, esa fue la decisión de él. Raro, qué movida rara, no escuché eso de ningún técnico en mi vida. Sí, ni un amistoso. Entonces, claro, para mí eso también es un poco, nos genera como mucha incertidumbre, ¿sabes? Como no sabemos realmente cómo llega la selección porque la última vez que los vimos fue en los amistosos de hace dos meses contra Italia y Guatemala. Pero bueno, en dos meses pasan muchas cosas, pues. Bueno, pero supongo que mostrará algo parecido, ¿no? Algo parecido a lo que viene haciendo, o sea, mismos jugadores, mismo plantel. ¿Los convocados faltó alguno que vos digas que es importante o que creas que estuvo mal convocados? Faltaron dos, faltaron dos que en lo personal creo que no está mal que los haya dejado por fuera porque no eran los jugadores que estaban viviendo la mejor actualidad como los que sí metió. Por ejemplo, hay tres jugadores de la categoría sub-23, lo que es Telasco-Segovia, Matías Lacaba y, bueno, Tuti Andrade. No sé si lo has escuchado a Tuti Andrade. Sí, ayer creo que Lau nombró a Tuti Andrade. Sí, Tuti Andrade que, por cierto, tuvo un desempeño increíble en Copa Libertadores y también le metió un golazo a Boca hace como un mes, en el último minuto para empatar. Eso fue una locura. Ah, que juega en Fortaleza, ¿es? Sí, 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 sí. En Sudamericana. Sí, sí. En La Bombonera. Sí. Le empató sobre la hora. Sí, sí, lo tengo. Ajá, el Tuti. Bueno, a él lo convocó, él tiene 19 años, por ejemplo. Hay jugadores jóvenes que están llegando por primera vez a la convocatoria y será interesante como el caso de él, el caso de Lacaba y el caso de Telasco-Segovia. Pero dejó por fuera a Samuel Sosa, que es un jugador que venía con un proceso relativamente largo ya con la selección, siendo convocado constantemente, que al Boca en varias ocasiones se le había escuchado decir que le gustaba mucho a este jugador. Entonces sí sorprendió un poquito que lo dejara por fuera. Pero bueno, lo que te digo, no, como que no fue que dejó por fuera y quedó esa posición sin nadie, sino que metió otros jugadores que en la actualidad creo que lo podrían hacer mejor. Y hoy por hoy el jugador en el que Venezuela pone su fe y esperanza, ¿quién sería? Entonces el jugador que dicen, este nos puede dar una alegría tremenda, ¿quién sería? Mira, yo creo que Yangel Herrera es uno de ellos, seguramente sí, por lo que ha venido haciendo con el Girona, tuvo una temporada increíble, es de esos jugadores que también influye mucho en el equipo. Y evidentemente Salomón Rondón por ser el goleador histórico de la selección, que también viene con una muy buena actualidad, siendo máximo goleador de la Liga Mexicana, MVP de la Liga Mexicana. Yo pongo esos dos siempre, pero hay otros jugadores que también se empezaron a escuchar este año, que para mí también generan como esa expectativa de saber qué van a hacer, ¿sabes? Es como, ¿cómo se van a desempeñar con la selección? Por lo menos un Aramburu, el lateral derecho, que también juega en el Real Sociedad. Soteldo, evidentemente también, es un jugador que es muy desequilibrante y sumamente importante para la Vino Tinto. Sí, hay muchos, hay muchos que, hay otro delantero que se llama Jonder Cádiz, que también viene con muy buena actualidad, metiendo goles. Entonces, sinceramente te digo que tiene un plantel como para marcar la diferencia, ojalá sea así. Pero lo que tú dijiste de la confianza de Argentina, obviamente no se compara la confianza de Argentina con la de Venezuela, pero sí preocupa mucho cuando un equipo llega con exceso de confianza, ¿sabes? Porque al final eso les puede jugar una mala pasada. ¿Y Venezuela llega con exceso de confianza o no? Para mí, ¿vos decís que sí? Yo creo que sí, un poco. Yo creo que sí. ¿Pero por qué con tanta confianza? Yo pensé que era un proceso de trabajo que venían a ver si podían meter batacazo o no. O sea, ahí se puede ver de dos formas. La primera es que vayan a jugar la Copa, a tratar de hacer un buen desempeño, pero no con tanta presión de decir, bueno, si no pasamos de fase de grupo, no pasa nada. Esa es una opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, somos la Vinotinto, estamos en un proceso, lo que tú dices, se está consolidando todo eso. Y al final, la prioridad, creo yo, que sigue siendo las eliminatorias. Bien. Pero está el otro lado, que puede ser en el que yo creo que estamos la mayoría de los venezolanos, que es, venimos siendo cuartos en la tabla de eliminatorias. Nunca había pasado eso, por lo menos hasta el ciclo en el que estamos en este momento. Venimos con jugadores con excelente actualidad, como lo que te acabo de decir. Y aparte de eso, tenemos un grupo en el que se puede dar de una manera más fluida la fase de grupo pasarte. Entonces, están esas dos variables, ¿sabes? Como la confianza de que, creemos que sí podemos avanzar fácil, o la de, vamos a jugar, vamos a representar el país, pero si no se da, no pasa nada. Ok, o sea, están ahí entre la espada y la pared, podría decir, o sea, una hora a otra. Yo diría que tengan confianza. Yo jamás podría ver una Copa América sin tenerle confianza a mi selección y sin pensar que va a ganar todo. ¿Qué querés que te diga? No me pasó nunca a mí viendo Argentina, una competición que yo no tenía fe. Quizá puede ser el Mundial de Rusia, puede ser. Es verdad, cuando Argentina fue al Mundial de Rusia, yo pensé que Argentina no pasaba de octavo, y pasó al final. Pero bueno, cuando jugamos con Francia y nos pusimos dos a uno arriba, ¿viste? Te viene esperanza y tiene fe. Si fuese Venezuela... ¿Pero por qué no lo tenía fe Argentina en ese Mundial? Porque fue el peor proceso mundialista de los últimos años. Eliminatoria en la que no se sabía qué jugaba, que todos los días cambiaba el 9. Messi hubo un tiempo que no jugó después del partido con Chile. Hubo cambio de técnico dos veces, o sea, estuvo Bausa, estuvo Sampaoli. Un desastre. Cuando llegó el Mundial de Rusia se sabía que iba a ser un desastre. Se clasificó en la última fecha contra Ecuador con tres goles de Lionel. Entonces, bueno, ¿viste? Qué sé yo. No llegué con mucha fe. Pero bueno, el resto de competiciones después siempre las vi con fe, con esperanza, y que por lo menos Argentina pueda ganar. Y ahora se dio este proceso. Pero para mí Venezuela puede arrancar con esta Copa América a poner un... No sé, a demostrar que son una selección seria, que vienen con un buen proyecto. Mejor proyecto que Paraguay, mejor proyecto que Perú, por lo menos Venezuela tiene. Mejor proyecto que Bolivia. Bastante no pasaba eso. Con Chile, ahora con Gareca quizá lo igualaron, pero... Tienen bastante bien. Esa es otra cosa que por lo menos hay el caso de Chile que veía como un proceso en el que yo decía, bueno, estaban pasando por un momento bastante malo, no tienen recambio, no había una selección consolidada. Llega Gareca y parece que en uno o dos meses cambió completamente eso. Y vemos un Chile que al día de hoy puede sorprender también en la Copa América porque nadie lo tiene en el panorama, por así decirlo. Es que, obviamente que... A ver, la poco me quiero agrandar, pero un técnico argentino te cambia un poco la mentalidad de tu país. No, no es agrandado, no es agrandado. Para mí un técnico argentino te cambia la mentalidad. O sea, son técnicos que juegan siempre a ganar y a ser los mejores. Entonces cuando agarran una selección así como Venezuela, como Chile, como Perú, etc., te lo llevan al máximo nivel. Siempre es así. Es una realidad. Pero bueno, yo espero que por lo menos, a ver, viendo el panorama, Venezuela arranca con Ecuador, primer partido. Y yo no sé si va a ganar. No, no te la quiero bajar, no te la quiero bajar. Yo no sé si va a ganar. No, no, realmente pues ese es el enfrentamiento más difícil que tenemos en la fase de grupo, 100%. De eso no hay duda porque Ecuador también viene con un proceso interesante. Tiene jugadores, una plantilla joven, con jugadores que están en muy buen nivel. Pero mira, yo te voy a ser sincera. Por lo menos hoy que vi que les costó relativamente sacar un resultado contra Honduras, a mí me deja un poquito más de esperanza. Bien, bien. Después Venezuela-México, para mí gana Venezuela. Porque los mexicanos dicen que Venezuela no es nada. O sea, los mexicanos dicen que a Venezuela le pasan por encima y juegan y bailan dentro de la cancha con nosotros. No, no, sí, yo escuché. Pero me ponen sim, sim, sim. No, no es de sim, muchachos. Para mí Venezuela viene mejor que México. A mí no me parece buena selección México. A mí, no sé. ¿Ustedes quién creen que gana? ¿Vos quién crees que gana? ¿Venezuela-México? ¿Quién está mejor para mí? ¿Venezuela? Sí, claro, 100%. 100%. Y de no ganar sería una decepción, la verdad. Por el proceso que se lleva y comparándolo con el proceso que lleva la selección mexicana. Banco, Banco. Y después, Jamaica, ese es el tema. Jamaica a mí me parece una incógnita. Ese es el problema. ¿En serio? O sea, tú dices que Jamaica puede ser de esas selecciones que cuando nadie se lo espera, pues ahí... Es que son las selecciones incógnitas, porque vos no las ves jugar, pero después ves que tienen a Leon Bailey, que juega en el Aston Villa y es un jugador a sola premio. Pero, mira que Bailey creo que no va. Yo, mira, estoy viendo la lista de convocados y está convocado. No sé si irá o no. Yo escuché que no iba porque estaba criticando a la Federación Mexicana. Pero no estoy... Yo también escuché que dijo eso. Yo en la lista de convocados aparece, qué sé yo. Después convocaron a Demaray Gray, que es otro que está en la Premier, me parece, jugó en el Leicester. Y Michael Antonio también. O sea, qué sé yo. A veces sos jugador y decís... Son incógnitas. Claro, pero entonces tú... Porque a mí me parece interesante ver, o sea, también ver las perspectivas de personajes que obviamente no son venezolanos, pues. O sea, yo digo, igual nosotros tenemos mejores jugadores que los que tú mencionaste ahorita en cuanto a plantel general, sí. Pero tú, viendo la plantilla de Venezuela, o sea, ¿a ti te parece que es una plantilla muy buena o todavía sigue siendo muy regular? A ver, voy a buscar plantilla Grupo B. A mí me parece que es una plantilla que tiene jugadores que yo conozco, que ya los he visto jugar bastante y que me parecen buenos. Como, por ejemplo, Jangel Herrera, Soteldo, Rondón. Después me parece Rafa Romo, me parece buen arquero. Para mí es importante tener un buen arquero en tu equipo y Rafa Romo me parece un buen arquero. Tiene la experiencia de Tomás Rincón. Está ahí Rincón, va a estar en el banco, supongo. No va a jugar, pero bueno, es importante la experiencia. Es más como un apoyo de... Como la jerarquía, pues, de lo que significa él para la selección. Y después conozco a Darwin Machís, pero no sé cómo está jugando, porque no lo veo jugar hace un montón. Está mal, no sé si está bien o está mal. Y Jefferson Zavarino tampoco, hace un montón no lo veo jugar. Y después no conozco a ninguno otro. Así que hasta acá llega mi conocimiento de Venezuela. No sé bien cómo juega el resto, realmente. Ok. No, mira, bueno, Zavarino sí está teniendo una actualidad espectacular. Y todos los que mencionaste también. Bien, aparte de ellos, lo que te digo, hay jugadores jóvenes que pueden ser herramientas interesantes que se puedan usar en esos momentos que el partido quizás no se está dando como quieren. Piezas claves que entran a ser revulsivos en el equipo. Esos jugadores jóvenes que te digo, sería interesante. Y más que no se les tiene dentro del panorama. O sea, como que realmente todavía no se les conoce mucho, evidentemente. Entonces, sería interesante eso. En el caso de Machís, Machís es un jugador que sí tuvo un buen proceso y, bueno, en algún momento jugó bastante bien, pero ahorita no está teniendo la mejor actualidad. Igualmente, con la selección, casi siempre saca la cara. Entonces, por lo menos lo que tú dices, lo del portero es muy importante. Tenemos un porterazo y si no es él, el que está, el suplente, el segundo arquero, que es Graterol, también es muy bueno. Con la selección lo ha hecho muy bien. La defensa, muy consolidada. Entonces, es un equipo que está, se ve bien en todas sus líneas. De ahí a que yo te diga, bueno, o sea, son 11 jugadores los titulares. En los cambios, ya ahí obviamente empieza a cambiar un poco la cosa porque puede que funcionen como puede que no, ¿sabes? Lo que tú dices, son jugadores que... Bueno, vamos con la predicción entonces. Ecuador-Venezuela, ¿cómo sale? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué ha guardado acá? ¿Qué ha guardado? ¿Quién gana? ¿Quién gana, sí? Sí. Yo creo que ese partido puede quedar en empate. Ok, coincidimos. Voy a quedar en empate. Empate. Ahora Venezuela, empate. ¿Venezuela-México? Venezuela-México lo gana Venezuela 2-0. ¡Ay, mierda! ¿Y Jamaica-Venezuela? Jamaica-Venezuela lo gana Venezuela 2-1. 2-1, ok. ¿Y quién pasa primero, Ecuador o Venezuela? Porque ahí quedaría empatada por diferencia de gol. No, yo creo que por diferencia de gol pasa Ecuador, sí. No, yo creo que por diferencia de gol bajita de golales, sí. Aquí va a la hora de tackling y hasta la licencialine la lucha contra la defina del corte.